¡Hola, mis hermosas! ¿Cómo están? Estamos en este Jessy todos los días. ¿Qué les están pareciendo los videos? Dime, cuéntenme aquí abajo si les está gustando todo. Verme la cara de esta persona todos los días por acá, así que déjenme en los comentarios ahí si les está gustando los videitos, todo el contenido que tenemos para ustedes. Y al día de hoy, amiga, vamos a hablar sobre una marca. No es por nada que tengo esta cara lavada el día de hoy, no. Es que en el día de hoy vamos a probar una línea de productos para el cuidado de la piel, dematológicamente aprobado, que se llama Uriage. Me llegó un kitcito aquí con varios producticos para probar, pues aquí es lo que más me ha llamado la atención y que también son para mi tipo de piel, para venir a enseñárselo a ustedes, para compartir con ustedes. Vamos a probar aquí, es como una primera impresión sobre estos productos. Así que, mis hermosas, vamos dándole la manita de me gusta. Recuerda suscribirte aquí abajo en el canal, activar las notificaciones. Y ahora sí, por empezar con este video. Hace poco me llegó varios producticos, estuve en un evento de ellos justamente. La marca se llama Uriage, es una marca francesa de productos para el cuidado de la piel. Y a mí ya lo había probado, era su agua termal, que es una de mis favoritas, porque es súper práctica, su rocío de agua. A mí me encanta, yo he hablado muchísimo de ella, mírenlo acá se los voy a mostrar, es esta. Y a mí me gusta muchísimo y aparte de que este empaque es súper diminuto, es increíble para llevarlo en la cartera. Entonces, bueno, dentro del kit tenemos el agua termal, que es esta. Tenemos este jabón, este gel. Sí, este es un jabón exfoliante para pieles mixtas y grasa. Y tenemos varias muestricas por acá que corresponden entonces a mi tipo de piel y es lo que vamos a probar en el día de hoy. Tenemos el protector solar, también específico para pieles mixtas y grasas, que tiene un acabado mate. Y tenemos entonces este matificante, que también es para cubrir los poros y trabajar la piel y mantenerla más lisita. Y tenemos ese serum hidratante iluminador. Entonces, son muestricas chiquitas, pero vamos a probar, vamos a hacer una primera impresión de estos productos para ver más o menos de qué se trata y cómo se comporta en la piel. Voy a ir, hice aquí una chuletica, como dicen en buen dominicano. Bueno, tengo aquí sobre cada uno de los productos y vamos a empezar con este que es el Hissack. Hissack. Yo no sé si tengo inglés o en francés, pero fuerte punto es. Mírenlo acá, que ese es el jabón limpiador y dice aquí que limpia ultra suave, sin jabón y un aclarado con agua. O sea, que él dice que cuando tú te lo vas a aplicar en el rostro, no vas a sentir como esa espuma. Hay muchas chicas que les gustan este tipo de producto, que no provoquen mucha espuma. Recuerden que no es provocar espuma lo que te está limpiando, ¿ok? Sino los componentes de los ingredientes que tengan el producto. Entonces dice, purifica, desinfecta con su fórmula específica para pieles mixtas y grasa. Este gel elimina las impurezas y el exceso de grasa. Ok, amiga, vamos a poner... Estoy haciendo desastre hoy. Vamos a poner manos a la obra. Vamos a poner aquí nuestra bandita. ¿Por qué? ¿Por qué, amiga? Porque aquí yo no vengo a hablar. Aquí ya venimos a probar. Hasta el día que yo me quedé sin cara. No, mentira. Pero realmente hoy venimos a probar este productico. Estos productos son dermatológicamente aprobados. Y me gustó muchísimo porque estuve investigando en la página sobre esta línea. Y ellos tienen productos específicos para cada tipo de piel, pero específico, específico. En ese sentido. Si tú tienes piel mixta grasa y también tienes irritaciones. O sea, tiene piel como mixta grasa, pero tienes piel sensible. O sea, que no puedes usar todo tipo de productos. Ellos tienen líneas específicas para eso. Y me llamó muchísimo la atención porque varias chicas me han ido comentando que tienen piel mixta grasa, pero también tienen problemas de irritación, que no todos los productos las prueban, porque entonces le da alergia. Y ellos tienen líneas específicas para eso. Entonces me llamó muchísimo la atención eso y creo que es un punto súper a favor de esta marca porque no es muy fácil encontrar productos que se puedan adaptar a nuestro tipo de piel. Yo siempre comento con ustedes que eso va a variar mucho. Todas somos diferentes. Y también dependiendo del clima en que estamos, en el estado en que estamos, tanto nuestro físico como emocional. Eso va a variar mucho también nuestra piel. Entonces vamos a poner manos a la obra. Voy a aplicar acá y después voy al baño a lavármelo para que ustedes vean. Vamos a abrir por acá porque está todo tapado. Yo creo que esta es la presentación diminuta. No sé si tienen una presentación un poco más grande, pero vamos con el olor que ustedes saben que a mí me encanta. Huele igual que el agua termal de ellos. Es en gel, mirenlo acá. Es translúcido y realmente no hace nada de espumos. Vamos, miren, cuando aplicamos en la piel entonces se va como aclarando. Es súper suave, está perfumado, o sea, tiene, tiene fragancia. Una apariencia bien aperfumada que tú quieres, mi hijo. Tengo a mi hijo, ¿verdad? Que está atrás de mí hoy el día entero. Miren, vamos a ir aplicando así y después me voy a ir a lavar el rostro. Es bien, bien suave. Se siente, tiene buena fragancia un poco fuerte realmente, pero el producto yo lo siento como suave. Entonces ahora me voy a ir a lavar el rostro. Vuelvo para que veamos el resultado de cómo quedó la piel después del lavado y seguir probando los otros produticos. Ok, yo la persona hizo un medio desastre acá, pero de eso se seca ahora. Bien, déjenme mostrarles cómo quedó la piel después del lavado. La siento bastante limpia, bastante refrescada realmente. Y quedó bien, 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 bien limpiecita. Sentí que el producto me gustó. Me gustó cómo funciona el producto súper bien. Siento como que, miren, no sé si en la cámara no pueden ver muy bien en la cámara, pero siento que extrajo todas las impurezas, principalmente de la nariz, que es donde yo acumulo más grasa. Bueno, vamos a seguir con el siguiente productico. O sea que me gustó el gel. Me gustó porque es súper suavecito para lavar y que con un poco producto también, pues podemos hacer la limpieza. Vamos con el serum, que es como el segundo paso después de que nos lavamos el rostro, que es este serum, obviamente esta es la versión prueba. Dice que queda una textura ligera y agradable. Este serum hidratante actúa restaurando los mecanismos naturales de hidratación en todos los niveles de la piel, gracias a sus activos. O sea, en poca palabra, él actúa rápidamente para una hidratación profunda en la piel. Ok, entonces vamos a abrir, ok, como es una muestra, veo que ya no hay mucho producto. Entonces, él es una consistencia más blancosa, mírenlo ahí, vamos a aplicar, a ver. Él es un serum, básicamente los serum lo que hace acá por su conductor, él absorbe mucho más rápido en la piel, ok. Entonces, tú lo puedes aplicar automáticamente después del lavado, tú lo aplicas y después puedes aplicar los otros productos. También el serum lo que va a ayudar es que los otros productos que apliquemos por encima de él, pues se absorba y la piel lo capte mucho más rápido, lo absorba mucho más rápido en pocas palabras. Entonces, vamos a aplicar así. El olor, este no tiene una fragancia tan fuerte, aunque sí tiene fragancia, pero no es una fragancia tan fuerte como la del jabón, porque la del jabón se huele bastante. Ok, bien. Como siempre ustedes saben, yo siempre valgo que los productos se absorban rápido y no me dejen la piel oleosa o no me dejen la sensación de producto en la piel porque no me gusta, principalmente por este tipo de clima en que vivimos. Entonces, por lo que veo, el producto, el serum se absorbió súper rápido, me dejó, sí la piel la siento hidratada, o sea, no siento la piel pegajosa ni nada, siento que el producto se absorbió súper rápido y no tengo más nada en la cara, o sea, siento que, bueno, puedo salir así perfectamente, no tengo, no tengo sensación ninguna molestia de que tengo algún tipo de producto en la cara. Sí siento la piel cuando toco, la siento que tiene hidratación, o sea, no está reseca ni nada por el estilo, porque ustedes saben que normalmente los productos que son para el lavado, pues desbalancean nuestro pH y también, pues, no pueden resecar un poco la piel, los productos que son para piel mixta y grasa. Entonces, hidratarla es súper importante, aunque muchísimas veces nos olvidamos de ese punto. ¡Vamos con! Tenemos, vamos a dejar el agua termal para último, y vamos a ver el Isac Mate. Bueno, realmente este es bien, es como una crema matificante para la piel, me mostró el ahí, como les dije, estos son muestricas, y este es lo que promete, este es un tratamiento matificante con una textura entre gel y la crema. Este matifica, hidrata y es como un astringente, que permite cerrar los poros y alisar la piel, ¿ok? Entonces, ¿para qué, Jessica? Pero, ¿qué te digo? O sea, ¿quién puede utilizar? ¿Puedo usar todo el mundo? Ok, realmente este tipo de producto matificante, estos tratamientos matificantes para la piel, yo súper recomiendo para las chicas que tienen un exceso de brillo muy fuerte. No sé si se han fijado, pero hay personas que cuando aún se levanta su rostro, y hacen lo sento de rutina normal, pues aún le queda un brillo en la cara, una cantidad de sebo en la cara, los poros se le ven muy dilatados, muy abiertos. Entonces, estos tipos de tratamiento, pues son excelentes para esos tipos de personas. A mí realmente me gusta mucho utilizarlo en mi zona T solamente, porque es donde yo tengo más poros dilatados, y donde se me nota más un brillo, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar el producto. También tiene fraganza, este tiene una fraganza un poquito más fuerte, el color viene siendo como un blanco verdoso, y como les dije, nada más lo voy a aplicar en mi zona T, que es donde tengo los poros más dilatados, más abiertos, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué textura me va a dejar en la piel. Normalmente, estos tipos de crema lo que hacen es que matifica automáticamente la piel, y viene como si fuera, no sé si ustedes pueden compararlo con una reacción de un primer para poros abiertos. Es básicamente ese tipo de reacción que tiene que ser este tipo de producto. Y, cómame ver, déjame ver, déjame acercar el espejo para mostrarles. Realmente, se absorbió súper rápido, tengo los poros demasiado dilatados ahí y ahí en la nariz. Tengo aquí a hacerme una link que sí, tengo que recogir esta cara. Bien, me gustó la aplicación, todavía me he aplicado ya dos productos, y no siento producto en el rostro, lo cual es un punto que me gusta bastante sobre utilizar productos así de la piel. Y entiendo que, obviamente, no voy a ver ninguna reacción del matificante, porque como es normal, son productos, estamos haciendo una primera impresión para ver cómo reacciona el producto, cómo es el producto. Esa es una primera reacción, pero si quieres compartir un poco más conmigo de cómo me ha ido el día a día, si me ha gustado, si lo estoy incluyendo en mis rutinas, pues síganme en mis redes sociales, Jessica Clems, porque por allá sí les doy en tiempo real cuáles productos estoy usando y qué me ha estado pareciendo, ¿ok? Esto es simplemente una primera impresión de los productos. Me gustó bastante, así que vamos con el paso del protector solar, que este es el Betty Suit. Tiene un nombre medio, 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 medio difícil de decirlo, pero mírenlo acá. Se los voy a compartir y este es un protector solar con factor 50 y es específico para pieles mixta grasa. Ustedes saben que esos tipos de protector solar lo que ayuda a controlar el brillo y que la piel no se sienta con producto alguno. Entonces, él sí es bastante blanco. Vamos a aplicar y ver cómo... Aquí sí, este es una prueba, porque normalmente en los protectoros solares se ve la cara blanca, se siente la piel oleosa y aquí es que tenemos que ver qué tal. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó mucho. Realmente, déjame poner un poco para acá. Me gustó bastante. Miren, ya se absorbió súper rápido también, igual que los otros productos. No dejó la piel blanca y también dejó la piel sequita. O sea que está muy aprobado para personas que tienen piel mixta y grasa. Vamos a terminar con el agua termal de ellos, que este sí, ya yo lo había probado. Y a mí me gusta porque el rocío de ese agua termal es súper suave. No te diga como el chorro, así como que se va chorreando el agua. O sea, súper, súper aprobado. El agua termal era mi favorito. Me faltaban probar los demás productos. Y de primera impresión, pues me gustó bastante. Vamos a hablar un poquito sobre la marca. La marca es una marca francesa que nace en el 1992. Entonces, desde entonces, desde las termales aguas de Uriesh, pues ellos han ido allá mismo, según nos estaban contando, allá mismo empagan el agua termal para que no pierda ninguna de sus propiedades. Entonces, la marca me pareció muy, muy buena. De verdad, yo nunca había probado este tipo de productos. Solamente el agua termal, como les dije. Y me pareció una opción perfecta si lo que andan buscando, un producto dermatológicamente probado. Porque existen productos cosméticos, productos para el cuidado de la piel, pero que son productos más asequibles. Tal vez son unos productos que podemos encontrar en los supermercados. Aunque este tipo de productos aquí en República Dominicana también lo encuentran en Multicentro de la Sirena, en las farmacias principales, como la farmacia Carly, la farmacia Hidalgo. Pero esos son productos dermatológicamente aprobados. O sea, que si tú vas a un dermatólogo fácilmente, dependiendo de tu condición, ellos te pueden recomendar este tipo de producto. Por ende, los productos, los precios van a oscilar un poquito más costosos, que son entre mil pesos, mil pesos en adelante. Son más o menos los precios de esos productos. El agua termal creo que cuesta un poquito menos, pero ya ahí tendría que investigar y se los voy a dejar compartido ya en mis redes sociales. Así que, mis hermosas, si recuerden que lo que ando desprobando para que ustedes también puedan conocer estos tipos de productos, la verdad, me gustó bastante. Voy a terminar de usar esos productos. Miren que ya cuando la piel se va secando más, pues ya está lista y preparada para recibir el maquillaje. Voy a seguir probando más. Voy a compartir con ustedes ya mis redes sociales, Jessica Clems. Pero si ustedes ya han utilizado esta marca, esta línea de productos, pues compártanmelo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué les ha parecido? ¿Les funcionó? ¿No les funcionó? Si han usado de los otros productos que ellos tienen también en la misma línea, que no sea de productos para piel misma grasa. O sea, compártanlo acá porque vamos a dejar esa información también para las hermosas que andan buscando aquí algún tipo más de review o reseña de alguno de los otros productos. Si quieren que dejen más reseñas, compártanme aquí qué productos quieren que pruebe, qué primera reseña, primera impresión, pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Recuerden que andan muy chésy todos los días en este mes de noviembre, así que si no has visto el video anterior, les voy a dejar todos los videos linkeados por acá. Date una pasadita porque durante todo este mes de noviembre tenemos video a las 10.30 de la mañana. Síganme en mis redes sociales, mis hermosas, y Jessica Clems en todos lados. Y un mega vil beso, queden con Dios. ¡Gracias!